El portavoz parlamentario de Ciudadanos en Andalucía, Sergio Romero, ha considerado que es prematuro hablar de algún tipo de pacto en virtud de los resultados que han arrojado las elecciones municipales celebradas este domingo. A partir de ahora se reúne la Ejecutiva Nacional para valorar el nuevo mapa político. Romero ha garantizado que el Partido Naranja será útil y responsable en las localidades andaluzas en las que es decisivo y ha destacado que la confianza que los andaluces depositan en Ciudadanos sigue creciendo y que el proyecto se sigue afianzando ahora también en los municipios. De este modo ha asegurado que el Partido Liberal va a seguir siendo responsable, que es lo que ha hecho desde que está en las instituciones.